Tienes una cajita de bombones vacía, mira lo que podemos hacer. Ahora te muestro cómo está con su tapita, la voy a reciclar. Vamos a comenzar con la primera parte. Colocamos lo que es pintura acrílica de color blanco. Listo. Y también la tapa la vas a pintar del mismo color blanco. Ahora, tengo cinta masking de la fina. Coges algunas tiras así como te muestro, dejando un espacio de 2 a 3 centímetros, así como te enseño. Las tiras debes de hacerle alrededor, así como te muestro. Y mira, así debe de quedar. Ahora, con pintura acrílica de color rojo, vas dándole toquecitos y vas a ir pintando donde dejaste la parte blanca. ¿Ok? Alrededor. Una vez que se ha secado, sacas cuidadosamente cada una de las tiras de cinta masking. Y esta es la forma en que debe de quedar. Totalmente pintado, mira que hermoso. Ahora, en las partes, en las orillas, tanto arriba y abajo, le vas a dar unos toquecitos de esta pintura dorada. Pero es algo oscura, no es tan clara. Mira, así debe de quedar. Solamente unos toquecitos alrededor. Ahora vamos con la tapa. Tengo estas servilletas con estos gnomos preciosos. Vamos a quitar acá la cubierta y dejamos ya estos dos preciosidades. Tengo acá pegamento escolar con un poquito de agua. Y voy a colocar una capa fina acá, como ves, en la tapa. Ahora coloco los gnomos cuidadosamente, haciendo que queden bien pegaditos a la tapa. Colocamos también una capa generosa en la parte de arriba de este pegamento. Y mira, así debe de quedar. Ahora dejamos secar. Una vez que ya está sequito, mira, están totalmente hermosos. Ahora le voy a colocar también unos pequeños toquecitos de esta pintura dorada alrededor de la tapa. Y este ha sido el resultado. Mira qué preciosidad. También ya tenemos la otra parte. Y nuestra cajita está hermosa. Pero falta dos cositas más. Le vamos a dar brillo. Acá tengo en aerosol. Ya pues aquí tiene un brillo muy lindo. Y le hemos colocado también en las dos partes de la cajita. Tengo esta cinta dorada. Le voy a colocar alrededor como con un lacito ahí. Ahora sí, le voy a colocar también. Tengo estas bolitas de madera en la parte de abajo. Mira cómo han quedado. Y bueno, te muestro cómo guardo también mi bisutería por acá. Ahora hemos culminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!